Hola a todos desde Alternativa Oposición Bombero. Os quiero presentar la sesión 15, la cual contiene una clase que trata sobre hidráulica. Aquí podéis ver el contenido de dicha clase. La clase contiene la exposición de los temas indicados junto a textos, imágenes, esquemas, vídeos, etc. Tiene una duración aproximada de 1 hora y 31 minutos. Dentro de la sesión 15 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo imprimir y de esta manera poder tomar apuntes de una manera mucho más eficiente. Además la clase también está disponible en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta un test con 25 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se deja un periodo de tiempo para enviar las dudas por correo electrónico, creando una clase de dudas con las dudas recibidas en ese periodo. Esta clase de dudas estará siempre disponible dentro de la sesión 15. También, como complemento, se adjunta a dicha clase un MP3 sobre la Ley de Bases del Régimen Local, un test con 25 preguntas de los temas del legislativo de la oposición a bombero. Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 15. Para acceder a todos los archivos de la sesión 15, solo tienes que rellenar el formulario de la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2€ como os indica en dicho formulario. El aporte de 2€ es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Solo me queda daros las gracias por la atención recibida y espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.